Estados Unidos, ahí nos mandan a África, eran los cinco personas, de ahí nos deportaron para acá, y ahí estuvimos en Inglaterra, tuvimos un avión casi, no querían mandarnos con ropa adecuada, tuvimos problemas allá, porque el Interpol dijo, ¿por qué nos mandan así, de nudo y cosas? Entonces, en Hilton Tessa lo encontraron, unos chihuahuas, unos perros, olieron el salami, la comida, y nos encontraron, ahí le dieron un pan amigo, ahí le dieron con una flecha ahí mismo, porque son gente así. Oye, ¿qué es lo que es camarógrafo? Pónteme en posición. Mi gente, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video más de esta plataforma de IDETV Juventud. Dale a me gusta a lo que va a ver a continuación, y suscríbete al canal y activa la campanita para que siempre te mantenga activo. Bueno, aquí nos encontramos hoy, en lo que es Plaza Bávaro, el corazón de lo que es el turismo aquí en la zona de Bávaro, Verón y Punta Cana. Nos encontramos en la Plaza Bávaro, ¿verdad? Según me explican, este fue uno de los primeros lugares aquí donde empezaron a visitar lo que es el turismo. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto, es cierto. Uno de los primeros sitios que el turismo llegó aquí, han llegado a Plaza Bávaro. Yo soy un vendedor también de artesanía, había un 30%, ahora el 30% lo han quitado, la idea no lo requieren para ello. Eso nos ha atrasado un poquito más con lo que se llama el dinero. Pero antes, cuando yo vine aquí, yo vine en el 98, estaba trabajando con el pastor, se llama Frank. Ahí tenía un 30%, ahí yo podía dar esta galleta, darle lápiz también a los estudiantes, sacapuntas y de todo. He ido al Güell a hacerlo, a Verón también, y no me arrepiento de hacerlo. También en Fiusa pude regalar 1.200 dólares de comida de Iberia. O sea que, anteriormente, aquí se manejaba bien la economía, había más dinero, ¿verdad?, aquí en esta zona. Pero la nacionalidad, agregándose y esas cosas, se fueron disminuyendo lo que es la comida para ustedes, los que son viejos en este lugar. Sí, sí, se ha, se ha que la comida se ha estancado un poquito menos ahora, porque ahora los haitianos tienen la tienda, entonces no les pagan, al menos que no sean haitianos, les pagan a los dominicanos, no les pagan nada. Por ejemplo, usted va con una gente en una tienda o yo, no le pagan nada, le dan algo. Pero antes, antes estaba estabilizado esto, cuando yo vine en el 98, con un 30%. La fundación mía tiene 20 años también aquí. Así que muchas gracias, lo agradezco, mi nombre es Frank Reyes Santos. Quiero mandar un saludo a mi familia, que saben que yo no he podido ir para allá, pero que no es que no he querido ir. Lo que pasa es que el 30% lo han quitado. Le doy un saludo para el presidente también, Javier Nadel, que también trabaja allá en Casa Marina, en el hotel del Papadel. ¿Cuántos años tiene usted aquí ya, José Ando? 20 años, 20 años. 20 años. Hace 15 años atrás, ¿no habían tanto de nacionalidad haitiana aquí? No, 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 no habían tanto. Ahora esa gente ahora ha acabado con nosotros. Esto es la pena. Aquí, como dijo una señora una vez, no es el dominicano que abusa del haitiano, es el haitiano que abusa del dominicano. Así que muchas gracias, nos vemos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido usted dice que el haitiano abusa del dominicano? Bueno, pero si, por ejemplo, no te pagan comisión y tú que trabajas solamente desde comisión, ya ahí te estás abusando de ti porque ahí tú vas a tener cómo tú mantenerte, no vas a tener comida, no vas a tener ropa, no vas a tener tampoco médica ni nada de eso, porque tú vives de eso. Entonces ellos, alquilarle a ellos la tienda, no pagan, nada más le pagan a su gente haitiana, son racistas. El haitiano que tenemos aquí, una persona que discrimina al dominicano, es racista con el dominicano, por eso. Gato, según me ha dado a entender, usted llegó aquí en el 2004. En el 98, yo tengo aquí más de 2000, en el 98 yo vine aquí, en el 98. Pero usted me dice que tiene 20 años. Yo vine, claro, hice mi casa de una vez aquí mismo, trabajando, como te digo, el porciento que uno tenía era un 30%, ahora no tiene ningún tipo de porciento, yo al otro día vendí una venta, 200 dólares, me pasan 500 pesos. ¿Qué porciento? Eso viene siendo como un 2%, no están pagando eso. Mi gente, de esta manera lo hicimos porque llevo ya varios minutos hablando con el gato y el gato me dice que él tiene un hotel que con su sacrificio y su esfuerzo logró construirlo aquí en la zona de Bávaro, ¿verdad? Aquí, justamente en Plaza Bávaro. Dije, espérate, antes de que lleguemos al sitio, al hotel que tú tienes, supuestamente, yo quiero que empecemos desde aquí. Vamos caminando para allá. ¿Dónde queda tu hotel? ¿Dónde está? Vamos para acá. Mi gente, denle para acá. Gato, hubo una persona, párate y vamos a dar paso. Hubo una persona que me refirió, tu persona, y me dijo, háblate con el gato allá en Plaza Bávaro. El gato, un hombre con mucha experiencia en lo que es el Sankipanqueo aquí en la zona de Bávaro y que se sabe varios idiomas. ¿Cuántos idiomas se sabe usted, gato? Yo hablo tres idiomas, alemán, francés, inglés. También he tenido muchos años de hiperjuicio, también, mira cómo tú puedes ver brazos. Eso fue alguien que se entró a mi casa allá, de los que trabajan en seguridad. Digo, por seguridad, en una broma, mira, me caí, yo pensaba que me iba a agredir al hotel mío, entonces le cambiaron el nombre, el uniforme, le pusieron otro tipo de uniforme. Eso fue en el hotel mío, tú sabes, eso se llama agresión, agresión, agresión físicamente, ¿entiendes? Porque mentalmente no, mentalmente estamos siempre bien, yo estoy, gracias a Dios, estoy alimentándome bien. Tengo mi gente que me conocen de la escuela, los estudiantes pasan por aquí también. Hay que ir a ver a donde yo vivo allá, que están tirando un viaje de basura ahora. Por ahí pasa el colegio principal de Bávaro, pasa una guagua todos los días. Me hablaron de que tú tenías una extranjera, recientemente, ¿dónde se encuentra ella? La extranjera yo tenía, yo tuve que dejarla, porque se entró por el Hotel Prince por aquí, sin ID. Desde que me dijo, desde que yo la vi, yo mismo fue que la vi, decidí dejarla, ¿sabes por qué? Porque ahí sé que me quería perjudicar a mí. No fue a buscar comida, nada, si es comida que ella va a buscar, o desayuno o cena, ¿se entiende? ¿De qué nacionalidad era tu pareja? Estados Unidos. ¿Era americana? Claro, claro, ella quería como, tenía cuatro años por aquí ya caminando, como quiera. Hay que tener cuatro años caminando por aquí, yo me he dado cuenta. Yo lo recojo ahorita, está bien, gracias. Desde que yo me di cuenta que estaba como en broma, tú sabes, una señora como de 66, 67 años. Yo estaba por ayudarla, para no sentirme tanto tiempo solo. Sabes que una persona sola se siente muy, muy mal, porque está solo, pero vamos para que usted se dé cuenta. Mire, ese es el hotelito mío, mire. Espérate, 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 espérate. El hotel soy yo, ¿dónde está? Aquí adentro, vamos. Vamos para allá. Vamos a conocer el hotel de El Gato. El Gato, un hombre con mucha experiencia. ¿Cómo es? Este es el desecho, esto es. Daños y perjuicios, para que usted vea, mire, mire. Eso lo limpie yo mismo, mire. Mire, para que usted vea, yo mismo lo limpie eso. Y ya hay un haitiano que le llaman brazos largos, que estaba tres años preso, que tira eso de maldad aquí, mire. Eso se lo puede enfermar a nosotros, porque eso trae el sin pie, alacrán. Tenía tres años preso el tipo, viene amenazando a la gente aquí. Ahora vamos por aquí, vamos por aquí, ven. Vemos de que están haciendo cosas en la propiedad del Gato, en contra de su voluntad. Y que hace daño, ¿verdad? Vamos por aquí. El Gato. El Gato, por ahí como la cosa. Este es el hotel suyo. Este es el hotel del Gato. Yo sé que algo, algo se estaba tronando el Gato. Porque ver un hombre en una situación como esta, no va a tener un hotel, según él me lo estaba explicando antes de empezar lo que esta entrevista con él. No es juzgándolo por su condición, ni su forma física, pero una persona con un hotel de 20 habitaciones no puede andar en las condiciones que anda el Gato. Yo sé que algo mal andaba. Ya ustedes pueden observar el hotel que supuestamente él me dijo que tenía. Usted le apodó fue el hotel a esto aquí. Poco a poco lo he construido. Porque se llevaron el CIN, se lo robaron fue. Se lo robaron, se lo robaron el CIN. Todos esos se lo robaron el CIN. Pero usted me dijo que era una habitación, un hotel como de 20 habitaciones. Pero escúcheme. Es grande, amplio también. Mire, esto se lo he pintado yo. ¿Me entiendes? Y se robaron el CIN fue de arriba. El CIN lo compré yo mismo. Entonces, ¿qué le digo? Somos dominicanos humanos. Tenemos que ayudarnos, no atacarnos. ¿De qué? ¿Cómo se llama este canal? De Identity Juventud. De Identity Juventud. ¿Esto es bávaro de aquí mismo o de Puerto Plata, del Cibajo? De la zona de Punta Cana, pero lo van a ver en el Cibajo, Puerto Plata, en todos los lugares. Ah, pues yo creo que usted me se den cuenta. Mire, yo soy un hombre de trabajo. Estoy siempre lo que yo he hecho yo. Ayudar. He tenido daños y perjuicios también. Me robaron 76 mil pesos también. Me saqué el otro día en una maquinita ahí. En Fius, en donde Carlos. Y se robó el dinero. El mismo Carlos se lo robó. Hice un retaburán. Pero ahora mismo no estamos para denuncias. Queremos investigar un poco más sobre su vida. ¿Verdad? Me dijo que llegó aquí como en el cintipico. Me dijo también que ha viajado a varios países ya. ¿Cómo cae usted en estas condiciones en las que se encuentra hoy en día? Bueno, la condición que yo me estoy encontrando, yo me siento físicamente, mentalmente bien. No estoy mal. Mira mi cama ahí. Mira cómo yo vivo. ¿Tú ves? ¿Me entiendes? No pago aquí en mi casa. ¿Me entiendes? Ahora, si me desalojaran, fuera mejor. Porque ya desde Paladio se alojaran una gente el otro día. Me dieron como 300 milíficos pesos. Paladio estaba mintiendo a alguna gente para ayudar a los cristianos. Era que se metían al hotel a robar. Si me desalojan, yo le daría, por ejemplo, me sentiría bien porque tengo ya 20 años también ayudando. Ayudando, dando mi dinero, mi tiempo. ¿Qué pasa si rompe la puerta, mi hermano? ¿Oíste? Pues sí, entonces. ¿Oíste, Jimmy? Gato, gato. Vamos a hablar, vamos a hablar seriamente. Póngaseme aquí, cómoda así aquí. ¿A los cuántos años empezó usted a viajar al extranjero? ¿A los cuántos años? Yo empecé a viajar cuando tenía como 17 años. 17 años ahora tengo... ¿Cuál fue el primer país que usted visitó? Estados Unidos, yo sé. Estados Unidos, ahí nos mandan a África. Eran los cinco personas, ahí nos deportan para acá. Y ahí tuvimos Inglaterra, tuvimos un avión casi... No querían mandarnos con ropa adecuada. Tuvimos que... Tuvimos problemas allá, porque el Interpol dijo, ¿Por qué los mandaron así de nudo y cosas? Entonces, ahí tuvimos un pequeño conflicto con Inglaterra. Pero no, como quieran, nos hicieron mandar para acá. ¿Pero qué? ¿Usted andaba como en una misión o algo? Una misión no era en el polizontes, estos güey, para buscar trabajo. Al conseguir trabajo, tú sabes, empleo. Porque la vida para nosotros ha sido un poco difícil. Ahora tú sabes quién nos conoce nosotros. La gente es lo que se llama estos. Estas son las marinas de guerra. Como usted puede ver, se llama la Colgar, americana y dominicana. Ahí está María Jiménez Mezón, en Puerto Plata, que trae el barco Caribe, Caribe 1, Caribe 2. He trabajado junto con ella también allá en Puerto Plata. Gato, entonces, su primera experiencia como polizontes, o sea, una travesía, otra la tuvo a sus 17 años de edad. Claro, claro, 17 años de edad. ¿Cuántas personas andaban en ese coro? Eran 7 personas, llegamos bien. ¿Dónde se fueron aquí en República Dominicana? Puerto Plata, Puerto Plata. También he viajado por Jaina, estaba en New Jersey, yo solo, es la última vez que hice eso. Ya no he viajado más, espero que Dios me ayude y que también los dominicanos tengan una consideración y que si me pueden desalojar de aquí, como me salga una palabra, Dios, yo se los voy a agradecer. ¿Sabes por qué? Porque he tenido otro daño en mi perjuicio. Se murió la abuela mía y no podía ir a verla. Gato, en el momento que ustedes decidieron tener una travesía, como polizontes, ¿en qué se fueron a Estados Unidos? En un barco, barco, barco. Un barco de maíz, soya, yo sé. ¿Dónde se metieron dentro del barco? En la máquina del barco, en la máquina. Sí, yo me siento bien. ¿En la de al almacén o qué? En la máquina es donde va la máquina, donde van los motores y cosas. Tenía conocimiento usted de cuánto duró en el viaje para llegar a Estados Unidos? Siete días, siete días en Neolia, Luciana, río Mississippi. Siete días, ¿verdad? Mientras se encontraban dentro de la maquinaria, dentro del barco, ¿nunca tuvieron un susto de alguien que lo pudiera encontrar? Bueno, como te digo, su tubier, el uvismo. También ellos ya me han encontrado un par de veces. Una vez en Houston, Texas, lo encontraron. Unos chihuahuas, unos perros. Olieron el salami, la comida, y lo encontraron. Ahí le dieron un pan a mí, ahí le dieron con una flecha ahí mismo, porque son gente asiático, ellos tienen este tipo de arma y cosas. ¿Ese fue otro viaje después de los 17 años? Sí, en Houston, Texas también. Ahí me deportaron. Entonces, cuando viajó por primera vez, como polizontes, con 17 años de edad, ¿cuándo llegó a Estados Unidos, en qué lugar ustedes desembarcaron? Desembarcamos en Neolia, la primera vez. En Houston, Texas, no pudimos desembarcarnos. En Houston, Texas, tuvimos que sacar un hombre allá también, porque nos iban a matar, nos tenían amarrados para matar. Nosotros, como cinco, entonces, nos tenían, porque nos querían amarrar, entonces, yo le echa el moniaco a uno en los ojos. Entonces, ahí vinieron como ustedes, que son gente de, vamos a poner el Interpol, de un canal de televisión, y nos liberaron, pero nos iban a matar también. Porque pagan 10.000 dólares por cada polizontes, para pagar el vuelo, para pagar la estadía y todo eso. Claro, toda esa experiencia, en el momento que llegaron, ¿verdad? En el momento de su primera vez en llegar a Estados Unidos como polizontes, ¿cómo fue cuando llegó allá, en el momento? ¿Quién los recibió? ¿Cómo usted se independizó allá en Estados Unidos? La primera vez que llegamos, y por ejemplo, estuvimos hasta en un hotel, porque allá había una dominicana con un oficial también, teniente coronel, que nos trató bien, nos metió hasta un hotel. Ahí esa fue en Neolean, eso no sé, ese fue un caso bien bonito, porque ahí ellos nos ayudaron, nos mandaron, nos estaban ahí en un hotel, nos tuvieron una casa ni nada de eso, ¿entiendes? ¿Y cómo conocieron ustedes a esa mujer? La mujer, ella parece que es un tal en la intervención como ustedes, así, le entrevistó y dijo, yo hablé con el marido mío que es oficial para que lo ayude, como yo soy dominicana, entonces nos dio comida dominicana y cosas, y nos trataba muy bien. O sea, que ustedes lo tenían preso y ella lo conoció. Pero estatal, en un hotel, como menores, como menores. ¿Eran todos menores? Menores, pero habían dos menores, pero otros eran ya mayor de edad. ¿De ese viaje, qué tiempo duró usted en Estados Unidos? Yo he durado una madilla en Estados Unidos, me han entrado yo de una vez, o sea, porque es polizontico, o sea, son gente que viven, es oficial ahí, si uno tiene grincar, no, después de ahí. Ahora yo tengo un hijo allá en Estados Unidos, en Minnesota, que nació allá. Yo me dejé de la mamá de él porque allá había mucha, en mi casa había mucha gente, o sea, ellos iban a mi casa, la gente, entonces ya se sentía mal porque cocinaba demasiado y vaina, ¿tú me entiendes? Decidió irse para allá, pero no fue nada malo. En esa misma travesía usted pudo encontrar a esa estadounidense? No, después que yo hice esa travesía. ¿Usted hizo otra después? No, no, hice otra y después yo la conseguí a ella y cosas, y nos casamos, y tuvimos hijos y todo, pero lamentablemente no pude tener la relación porque ella me dijo que había mucha gente en mi casa, siempre, muchas personas, muchas personas. Sí. ¿Le gustaba vivir solitaria con su familia? Con mi hijo, la mamá, y su familia. Explíqueme eso ahí, con el momento que usted me dijo ahora, hace un par de minutos, de que llegaron como a Europa y lo querían mandar desnudo aquí, ¿cómo así? No, eso fue en la gente de España, que la gente de España oficiales no tenían conocimiento y entonces no querían mandar así, y entonces tuvimos que ir allá a decirle que no. El Interpo dijo, no, no pueden mandarlo así, con ropa semi desnudo, porque no es bueno. Tenían un mes. Entonces, para ir de Puerto Plata a África, es un mes que duró el barco. Entonces, íbamos de escala por escala, discutiendo, peleando, tú sabes. O sea, que toda su vida ha sido siempre viajar como polizontes. Ay, pero como polizontes, ahora que estoy viviendo mis mejores tiempos, por eso digo, a la ciudadanía, en Paladio, aquí en Barro, Punta Cana, ya los otros días, los otros días, desalojaron a 33 personas, que hasta yo iba a ayudarle a ellos allá. Si usted me puede ayudar a mí también, desalojame de aquí, para irme por Puerto Plata, que tengo, oye, más de 10 años que no voy. Nada más fui en cuarentena y tuve que ir de una vez, y he sufrido mucho. Mira, eso fue en mi casa aquí, que un guachimán se metió al loco, mira. Un loco se quería meter y con un brillo me corté yo mismo. Y sí me lo han llevado todo. O sea, que la autoridad, usted me puede ayudar, yo necesito ayuda, que me salgan de aquí, me den lo que me van a dar, para irme por Puerto Plata para allá. Y viviría mejor, porque ahí vería el nieto mío, la hija mía está en Estados Unidos ahora, le dien 10 años de visa. Así que, dominicano, yo a ustedes le quiero mucho, y si le falta respeto, no ha sido porque ha querido, no. Es también lo para el trabajo que he pasado, tengo que medicarme a cada rato, he sido un hombre polizonté, que ha pasado mucho trabajo, una fundación de 20 años aquí que nunca ha faltado. Así que, a ustedes, a los dominicanos, yo lo quiero mucho y lo respeto mucho. Saludos para ustedes y también para el Alfa, que el Alfa ha hablado de mi chai, que es el hijo mío también, que se lo ha puesto a ustedes como garante de que yo no soy un delincuente y nada de eso. ¿Me entiendes? Y que somos humanos, tenemos que saber que la palabra nos rompe un hueso. ¿Tienes conocido? O sea, tú tienes un hijo que tiene como una mitad de con el Alfa. El Alfa, claro, el Alfa. ¿Cuál es tu hijo? ¿Cómo se llama? Mishael, Mishael. Cuando ella dice la canción Mishael, produciendo. Mishael vive en Estados Unidos, nació allá en Estados Unidos, en Minnesota, no sé la mamá. Sí, claro, se tuvo que irse, porque la mamá tuvo que irse, porque iba mucha gente a mi casa allá, ya la tenía ya, joder, la cura se tripear, pero tenía que hacer, oye, ¿cuántas, 30 comidas? 30 comidas a diario. 30 comidas para una mujer que sea americana, que no sepa cocinar muy bien. Se va a sentir atigada, ¿tú comprendes? ¿Usted quiere dejar dicho de que usted es el papá de Chael produciendo, el que le produce al Alfa? Claro, claro, que me ayude también. Está en Minnesota allá. ¿Me entiendes? Yo, si me pones a loja de aquí, que yo quiero un mal puesto de plata para allá, allá me queda el otro nieto, que es Ariel, ¿me entiendes? De familia de Michel, que tengo que desvelar por él, porque quiere ser pelotero también. Sabemos de que África y el continente europeo, no es como muy difícil, ¿verdad? De tratar de penetrar a los estados de África, de Europa, ¿verdad? ¿Cómo llegó usted de Europa a África? Bueno, ¿cómo llegué a Europa? Llegando, oye, poco a poco, en escala en escala. El barco, oye, me iba a escalar en escala con nosotros. Llegamos a Francia, de Francia a Inglaterra, así, en escala en escala llegamos. Duró un mes para llegar, ¿me entiendes? Entonces, nosotros lo que lo... ¿Pero por qué trasladarse de Europa a África? Bueno, porque el barco, oye, lo que pasó, la carga iba para Estados Unidos. El dueño dijo, él mismo dijo, vamos entonces a cambiar la cosa, vamos a ponerla que sea para África. El dueño de la compañía. Sabe que el dueño de la compañía, el dueño de dueño. Así que yo quiero también que me ayuden, ya tú sabes que... ¿Ustedes iban en el barco con el conocimiento del dueño? De la carga. No, no sabía nada. Por eso se sintió mal, dijo, él no sabía nada, era polizonte. Ahora, el dueño que me dice a mí que era el dueño de esto, si sabe que yo estoy aquí, ya mira cómo estoy yo. También me han llevado 13 teléfonos, 13 teléfonos para que no tenga contacto con la familia. ¿Entiendes? 13 teléfonos ya me han llevado. Ya si sabe que yo estoy aquí, por ejemplo, el dueño, dicen que Ricardo Botello pudiera alojarme de aquí porque ya saben, mira cómo estoy yo herido. Una pregunta muy profunda, Gato. ¿Usted consume o ha consumido en algún momento sustancias? Sustancias, yo estoy controlado de eso. Yo estoy más comiendo, más tranquilo, tú sabes. Y ahora como está este 30% que no lo están pagando, antes pagaba un 30%, antes podía consumir. Ahora que yo puedo consumir poca cosa. O sea, que antes pagaban también por consumir sustancias controladas. Pagaban, pero ya yo no, hace tiempo, hace muchos años que yo dejé eso. ¿Quién pagaba? ¿Quién le pagaba a los consumidores? Las mismas turistas, porque todo está incluido. Turistas te mandan a buscar un tapaco de marihuana, se lo fuman, ya. Pero yo no estoy en eso, yo estoy ahora más tranquilo que quiero estabilizarme con el nieto mío, como no tengo mujer ni nada, ni novio, ni novia. Si me voy para Puerto Plata con el hijo mío, con el nieto mío, que ya la hija mía me lo dejó, me queda un recuerdo y puedo vivir más tiempo vivo. Puedo durar lo que dure este hombre. El asiático, 126 años de edad, es el hombre que ha durado más en la tierra ahora mismo. Entonces también yo apiro a eso, ya que yo he ayudado mucho a dominicanos, porque, óyeme, tiene una fundación aquí de 20 años, mano. Y el güey a llevarse capunta, óyeme, caro, de todo. Da en mis 200 dólares también, mira cómo yo vivo aquí, mira. La italiana que usted tenía anteriormente, ¿dónde está? Ella se fue, porque ella, y lo que hizo fue una locura. Si ella está conmigo aquí, este es mi hotel, ¿verdad? Yo no he entrado todavía a vivir con ella, ya tengo otro hotel por allí, pagando y la voy a entrar para acá. Y hizo algo indebido de entrar por allí, por el Hotel Prince, sin ID, ya es una mujer que estaba mal de la mente. Psiquiáticamente necesitaba algo, ¿verdad? Pero usted me dijo que fue un estadounidense la que hizo el desorden. Claro, claro, italiana. No, yo tengo, mi hermano tiene un hermano, un hijo en Italia, que es como ustedes, que trabajan en canales de televisión en Italia, que también programó después de teléfono, de internet. Ese hombre me puede ayudar también, que es mi sobrino. Yo le quiero que ustedes me hagan el favor, si ustedes pueden, yo sé que yo se lo voy a pagar, que traten de salvajarme de aquí. De ver cómo han conseguido un dinerito, una casita por otro lado. Está mejor, ¿sabes por qué? Porque aquí yo tenía una tienda y vendía. Entonces, aquí sí hay una junta de vecinos de aquí. Los chupasangres, uno de San Brasil, de aquí, de... Les voy a decir dónde son. Ellos son haitianos, mamá haitiana, papá haitiano, pero son de este país, de este pueblo. Mi gente, es aquí. No vamos a seguir ya tratando de llevar la entrevista más larga con el señor Gato, porque vemos de que... Ahora hay que hacerle como una evaluación realmente psicológica, Gato. Porque puede ser que tú, por haber sido otro tipo de persona en un pasado, hoy en día te encuentras un poco frustrado por haber pasado por tanto perjuicio, como me lo dijiste en la introducción de esta entrevista. Porque me hablaron muy bien de ti, de que tú te sabes varios idiomas, que te conocen muchas personas y que aquí, en Plaza Bávaro, en la zona de Bávaro, uno de los Sankipankis más conocidos e inteligentes que ha tenido mucha suerte ha sido el Gato. Pero de que te hago varias preguntas, tú te me vas por otro lado, no sé qué, lo que... Tú has comido algo, comiste algo, seamos sinceros. No, yo comí algo, yo he comido, todo lo he comido. Yo me siento bien, yo voy a ir, pues, óyeme, yo me siento bien. Lo que te digo es de el agobio. O sea, lo que la... ¿Te sientes agobiado, ¿verdad? Agobiado, manito, porque yo tenía una tienda aquí, aquí yo vendía, entonces ellos me dijeron de la romana, de la romana, óyeme, de la romana, que quite la tienda para yo poder ir a los tiritos, entonces, te quito la tienda de que yo voy a vivir. O sea, tú sabes que hay poca entrada, pero en la tienda que yo tenía aquí vendía mucho, vendía bien, ¿no te entiendes, mi patrón? Ahora gano menos. Entonces, eso es lo que pasa. Gato, y aún así, como tú estás actualmente, tú le das servicio a los extranjeros aquí, le enseñas cualquier cosa, o sea, le das tour, lo recibes, puede interactuar con ellos en su idioma. Claro, 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 puedo, puedo, porque yo estoy físicamente y mentalmente bien, no me ha faltado, ¿te entiendes? Estoy bien, yo sí, claro. Tú dijiste de que tiene ya lo que es la sustancia y el consumo un poco controlado, ¿cuántas veces al día tú consumes? Quizás una vez, una vez, pero ser humilde como son ustedes dominicanos, como también toda esa gente que trabaja en la televisión. ¿Qué es lo que tú consumes? Marihuana, marihuana y cómoda. Después otra cosa no, porque hay un frisor que eso daña la nariz, eso no. ¿Tu familia eres tan consciente de que tú estás aquí? Sí, yo tan consciente, mi hermano vino aquí y no cabía por la puerta, pero decía, pana, dejé la puerta, porque la puerta yo pagué a un teniente coronel para arreglarla, ¿tú me entiendes? Entonces tú sabes que entra de paso, este tolito es mío, cuando dice que usted necesita dormir aquí, yo los dos millas, ¿tú entiendes? Claro, ¿tú sabías de qué? Me quedé sorprendido y por eso dije, vamos a grabar desde aquí, caminando el transcurso y eso. Cuando tú me dijiste, yo tengo un hotel de lujo, pero con 20 habitaciones, tú tienes que estar consciente de que exageraste, ¿verdad? Exageré un poco ahí, pero óyeme, quisiera hacerlo, quizá, óyeme. ¿Qué son tus aspiraciones? Como me dice José José, uno no es lo que puede, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, ¿me entiendes? Entonces tú sabes que también la fundación... ¿Tienes aspiraciones también a tener una fundación tú? Claro, claro, claro. Así que ya tú sabes, yo le agradezco también a ustedes que están metiendo malo conmigo, tú sabes. Y ya en nombre mío es de Gerardo Antonio Reyes Santos, estamos a la orden aquí. Este es mi hogar, el hogar es mío, también el hogar de ustedes. Bendiciones para ti, manito. Y aunque tú me hayas dicho que tú comiste, quizá seguro por no hacernos el desaire en cámara aquí. O que lo que tú comiste o no has comido todo. No he comido, no he comido, no he comido nada, voy a comer ahorita. Yo sé, porque quizá él dijo que él comió por no llevarse la vergüenza quizá verla aquí y hacerla popular y eso. Pero yo, de parte mía, te voy a dejar una ayuda. No sé si de aquí para allá tú te lo vas a ir por ahí a consumir o te lo vas a comer. ¿Entiendes? Pero vamos a dejarle algo. Me gustaría profundizar más un poco la historia tuya, pero me gustaría encontrarte como un poco más obrio. Más obrio. Cuando usted venga aquí, mi casa es su casa, como yo voy a estar esperando aquí siempre. Esta es mi casa, mi casa es su casa. Yo siempre te voy a ir a la gente. Bendiciones para ti, manito. Gracias, gracias. Gracias, se lo agradezco a usted y a su canal. ¿Cómo es el nombre suyo? Day Day. Day Day, ya tú sabes, Day Day, el canal número uno, el barro Punta Cana. Y el alfa, ya tú sabes, Day Day, ayudando siempre a la gente. Palabras lindas para ese público que tuvo la oportunidad de verte y hablando. Day Day, óigame, palabras lindas para ustedes, también dominicanos. Yo siempre seré para ustedes y nunca lo ayudaré. Y yo siempre, ustedes siempre estarán en mi corazón. Claro, está, si te reconoces algo, yo estaba para África y he subido muchos golpes en la vida y mucho, mucho desengaño porque ha sido muchas veces traicionado. Pero el dominicano no tiene traición para nadie. El dominicano es una persona que tiene el corazón más limpio, más lindo para todos ustedes. Amén, lo quiero mucho. Gracias. Los traumas que viven contigo hoy en día, ¿qué te lo han causado? Estoy soltero. Mira, yo era un sanking pan, y como tú dices, óyeme, como dice Romeo, un buen conquista doble, ahora no tengo a nadie. Ahora acá lo está. No es que hay un buen enamorado, uno se enamora, pero estoy soltero. O sea, que el hombre soltero ya con 45 años no haya ni que hacer. Eso solamente. Mi gente, suscríbanse al canal, activan la campanita y esperen mucho más de esta plataforma. y que el hombre. Muchas gracias. Gracias por ver el video.